¡No, no, no, no! Marcelo, el marido desgarrado, querida, ¿por qué haces esto? Es que no nos alcanza la guita, así le pagó al sodero. ¿Qué manera de pagarle al sodero? Llega el otro día el marido y le encuentra con el panadero. ¿Estaban haciendo un bizcochuelo? No. ¿Estaban comentando verano del 98, Luis? No. No, estaban haciendo eso de nuevo, querida, ¿y esto por qué lo haces? Es que estamos muy mal de plata, mi amor, así también le pagó al panadero. ¿Al panadero también le pagaba así? La que llega el otro día a la casa de la mujer y le encuentra al marido en la misma situación con el carnicero. ¿Marido con carnicero? Estamos todos locos. Querido, ¿y vos por qué haces esto? Y bueno, yo quiero ayudar con los gatos de la casa. ¡Yupi! Sí, señor. Se va un tipo a confesar. Y el cura le dice, es como no, que sé que yo lo confieso. No, no, no. Es que lo mío es muy terrible. Me tengo que confesar con el mismo Dios. Pero dejáte joder, tómatela, Gil, que te rompo los dientes. Mirá que te va a atender Dios. ¿Quién sos el príncipe de Gales? No, bueno, está bien, me voy a otra iglesia, pero yo he pensado donar un palo, un millón de pesos, a la iglesia que me confiese. Yo me... Bueno, no, no, vení ni para acá. Dios no te puede atender hoy. Pero yo hablo con el angelito galaretín y mañana quizás te pueda atender. Bueno, dale, venga mañana que Dios lo va a atender. Entonces va a la noche y al sereno de iglesia, Juancito, le dice, Juan, te tenés que colgar del altillo y me vas a atender, me vas a confesar a un tipo, vos le perdonás todo porque si no nos va a donar el palo. Y precisamos para pintar las tejas, yupi, cambiar la alfombra y viva la joda. Bueno, entonces al otro día llega el confeso este y dice, ¿está Dios? Sí, está arriba. Dios, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Seguro que sos Dios? No, soy el Tocano Rendo, dejate de joder, dale que te tenés que confesar. Bueno, está bien. Resulta que de pibe tocaba timbres. Bueno, está bien, no pasa nada, yupi, viva la joda, seguí todo tocando. Dice, sí, pero vienen cosas más tremendas, no me vas a perdonar, padre, yo me voy, no me vas a perdonar. Pero dejáte de broma, te dice venir a Dios, te tenés que confesar. Bueno, está bien. Me dicen, buitre, soy muy fiestero, me camino a las minas de todos mis amigos. Bueno, no es tan grave, dejáte de bromar, la vida es linda, disfrutala, viva la joda. Bueno, está bien. Dice, no, padre, pero el tercer pecado es muy tremendo, mejor me voy. Y el sereno estaba arriba colgándose, estaba por caer de lo tirante. Dale, flaco, dale, que me tengo que ir a confesar a un político, no tengo todo el día, tardo como tres días, yupi. Bueno, está bien, se lo voy a confesar, pero no me animo. Padre, no me va a perdonar, Dios no me va a perdonar. Pero dejáte de broma, lo tenés a Dios, arriba, de buen humor, dejáte de bromar. Ahí está, sí, señor. Dice, bueno, está bien, hace dos meses que todas las noches me encuentro con la mujer del sereno de la iglesia y la pasamos bárbaro. Ahora bajo y te rompo los huesos. Dios, padre, le dije que Dios no me iba a confesar, no me iba a querer perdonar, yupi. Sí, señor, el director técnico estaba probando tiro libre, porque estaba harto que los jugadores griten, que se tapen, ¿vió los tiros libres? Sí, se tapan todos acá, se agarran el papá. Bueno, yo quiero tipo fuerte, que se la banquen. Sí, señor, Josécito, ese es el problema. Yo quiero que se la banquen mis jugadores, a ver, que se pongan al dos. Le pega un taponazo justo ahí, el otro gritaba que parecía Tarzán en el medio de la selva. Vos sos un cobarde, te saco del equipo, que se pongan al cinco. Otro taponazo, a los cinco minutos, los once jugadores saltando como pochoclo caliente, gritando como Valeria Lynch. ¡Fuera todo! ¡Quiero uno valiente! Que entre, a ver vos que estás en el banco. Y pone uno que estaba en el banco, le pega un taponazo justo ahí. Nada, ni mu. Muy bien, este pinta bien. A ver, que venga el gringo escota, porque no estoy seguro. Entra el gringo escota, dice, qué bueno, voy a patear un tiro libre. Toma 50 metros de carrera, le pega un taponazo que era un misil tierra-aire. Le echaba humo la pelota. Se lo pega a Josecito que ni le digo. Era una lágrima como quedó. Pero ni mu. Nada, nada. Dice, que venga el elefante para probar. Entra un elefante. 200 metros de carrera. Taponazo, lo revolea, que lo cuelga arriba del cartel luminoso. Pero ni mu. Qué valiente. Valiente. Entra Godzilla. 500 metros de carrera. Caliente. Sí, señor. No estoy exagerando. Entra Godzilla. 500 metros. Lo revolea. Date vuelta en el obérico. Baja ni mu. El director técnico dice, muy bien. Este es un jugador, no como ustedes, manga de cobarde. Y a vos te felicito, mudo. El domingo sos titular. Bueno, esta es la historia de un caballero con mucha facha, con mucho setzapil. Pongámosle una mezcla de Salomón y Nastulevich. Un tipo imparable. Pero tenía un problema. Le decían Pito. Pito. Le decían Pito. ¿Por qué le decían Pito? Pito por la... No, por la voz de Pito que tenía. Ah, Pito por la voz. Pito por la... Claro, el tipo iba con toda su facha. Las minas lo encaraban a pesar que era casado. Le decían, bombonazo, ¿cómo te llamás? Adalberto. Y ahí, no, tomatela, Gil. Adalberto, vení. No, tomatela. Y va a haber un curandero que estaba desesperado, lo verdugueaban todos. Va a haberle al curandero. Qué lástima, un tipo fachero junto con vos de Pito. Viste, vos lo que es la vida. Yupi. Bueno, y va que el curandero dice, Cardonga, vení. Entra un negro dos metros y medio. Cardonga. Cardonga se llamaba el negro. Yo te lo curo fácil. Porque el tema de las cuerdas vocales finitas, cortitas, tienen que ver con el grosor de la voz. La cuerda vocal grande es voz gruesa. ¿Se da cuenta? Por eso los peticitos hablan finito, los altos hablan grueso. ¿Sabe, Marcelo? No, no sabía, pero me entero hoy. Sí, yo la tengo por la mitad, más o menos. Bueno, de verdad. La cuerda vocal por la mitad. Claro, por eso hablo más o menos. ¿Se da cuenta? Y va que dice, usted le tiene que dar un beso a Cardonga por hora. Un beso y se le va transmitiendo la voz de Cardonga. Ah, bueno, se lo lleva a la casa. ¿Al negro? Al negro Cardonga, dos metros y medio. Lo mete de canuto, señor Marcelo, en el ropero. Hay que meter un negro de dos metros y medio en el ropero. Y de apellido Cardonga. Cardonga, ni hablés, Cardonga, quedate dentro del ropero. Se va a dormir con la esposa. A las doce de la noche se levanta, abre el ropero. Buenas noches, negrito. Buenas noches, patrocito. Lo besa al negro. A las tres de la mañana se vuelve a levantar. ¿Qué pasa? No, me sorprende el tipo besando al negro para mejorar la voz. ¿Usted no lo haría, señor Marcelo? Lo tendría que pensar. Sí, vivimos de esto. La voz es importante. ¿Sí? Bueno, y bueno. A las cinco de la mañana. Buenas noches, negrito. Buenas noches, patrocito. Yupi. A las ocho de la mañana. Buenos días, negrito. ¿Ya había cambiado? Sí, señor. El negro estaba doblado, ni entraba en el ropero. Buenos días, patrocito. Yupi. Y el tipo se va al laburo chocho de la vida. Entra al laburo. Buenos días, soy Adalberto. Y las minas. ¿Qué? Yo te creí en vos. Enloquecieron las mujeres con Adalberto. Así es, porque yo tengo la voz de un varón. Se acordó que a la hora le aflojaba el efecto. Salió corriendo para la casa. Entra corriendo. Abre el ropero. No está el negro. ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está el negro? Le dice a la bebé, a la esposa. Querida, ¿no viste dónde está el negro? Ah, no tengo la menor idea, viejo. Esta es la historia de un señor muy mujeriego. Pero más fiestero que el señor Ocañones. Le decían sándwiches de miga. Estaba en toda la fiesta. Se abran allá abajo. Se acarraban a los mejores dopes. Hasta que un día dice, no puede ser, tengo que terminar con esta vida licenciosa de mujeres, de sexo y de trasnoche. Y se va a vivir al medio de la selva. Ahí, recluido en el medio de la selva. Un año comiendo banana, coco, melones, tomando agua del acantilado. Y ahí, tranquilo, hasta que una noche le golpean la puerta. Toc, toc, toc. Abre la puerta un negro, 3 metros 90, la cara de Tyson, los músculos de King Kong, que le dice, ¿qué tal? Yo soy su vecino, más próximo acá, 100 kilómetros. Y lo vengo a invitar a una fiesta nativa, donde va a abundar las mujeres, donde va a abundar la lujuria, donde va a abundar el sexo. Donde va a abundar todo eso. ¿Qué hace? Y sí, vamos, dale, hace un año que no ejerzo, dale, quiero ir, quiero ir. A todo esto, ¿qué ropa me pongo? La que quiera, papito Tosaldo, vamos a estar vos y yo, yupi. Vamos a la crámen, vamos. Para allá, sí, señor. Va un... Jorge, igual, sí. Vamos. Va un funcionario del tercer mundo a renegociar la deuda externa. Funcionario del tercer mundo a renegociar la deuda externa. Sí, vio que hay países que deben guita. Esto se va a negociar con Bill Clinton. Hay países que deben guita. Ah, pobre gente. Y va a negociar, y va al salón de Bill Clinton. Y justo Bill, ¿qué estaba haciendo? Un casting para tomar nueva secretaria. ¿Cómo hace el casting? ¿Le hace preparar un capuchino a ver quién lo hace más rico? No. ¿La sienta arriba del escritorio para ver si sabe taquigrafía? No. Bueno, pongámosle que la cenita estaba abajo del escritorio. ¿Eh? Entra el funcionario. Hello, Bill. You're very happy. Estaba el escritorio y Bill de acá. ¡Oh, oh, oh! ¡Wonderful! Lo veía el escritorio y a Bill nada más. Entonces entra, se sienta. Vengo a negociar la deuda externa. ¿No se había violado la situación? Escritorio grande, con banderitas, teléfonos, veladores, todos los chiches. Dice, vengo a negociar la deuda externa. Bueno, no, vení otro día, estoy muy ocupado. Pero si no estás haciendo nada. Dice, no, pero me están arreglando el teléfono, tomátela. Dice, no, no, quiero negociar la deuda externa ahora porque estoy nervioso. Quiero poner las cuentas claras, conserva la amistad. Dice, bueno, está bien. Entonces larga una patada, como para que largue. Y no, pero era claro. Estaba ahí con la tarea, que era una sola tarea, pero la quería cumplir. Y ya al otro se le empezó a transformar la cara. Dice, ay, mamá mía, le voy a pegar otro boleo. ¡Pum! Le pega un boleo que le hace dar tres vueltas dentro del escritorio, pero era porfiada y no largaba. Y el funcionario mira, dice, ¿qué pasará ahí atrás? ¿Qué está pasando? Y Bill dice, bueno, último... ¿Es tranquilo? Está re tranquilo, señor Marcino, lunes, tranqui. Le pega un rodillazo en el mentón, que buena diente. El escritorio tres vueltas en el aire, sale, rebota. Se cae por la ventana y deja al aire la situación. Tal como la habíamos encontrado al principio de la historia. ¿Quedó así todo Bill? ¿Bill con todo? Bill con todo y ella con todo. Entonces Bill, para no ser descontré, dice, bueno, amigo, si usted quiere darse el gusto, no hay problema, pero a mí no me pegué tan fuerte. ¡Vamos a la crán, métale! ¿Cómo anda la crán? ¿Bien? ¡Bárbaro, Yuppi! Bueno, va el gaucho Morcillón Martínez, ahí, arriando las vacas en la pampa húmeda. Ahí va, toco, 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 y de repente dice, ¡ay, Juna, tengo ganas de hacer un pipí! ¡Yuppi! Se baja, va una... ¿Qué pasa a los gauchos? Van andando, el movimiento del caballo, te da ganas de echar de un... Y a Morcillón más todavía. Y está ahí haciendo su pipí. ¿A Morcillón era? Ah, lo agarré. Nunca supe, Yuppi. Y está haciendo su pipí y no se daba cuenta porque él miraba a las vacas como buen gaucho. Boteaba a las vacas ahí, que no se vayan. Y estaba haciendo arriba de un avispero. ¡Ay, cómo se pusieron las... ¿El chorro para el lado del avispero? Arriba del avispero. ¡Chica, nos están inundando la casa! Salieron más calientes que el equipo de Videodomach grabando musicales viernes, sábado y domingo y la parada enfermerizada. ¿Cómo? La popular, bueno. ¿Cómo lo picaron, señor Marcelo? Y encima tenía el lugar para picar. Una avispa pica. ¡Hincha! Imagínese, 495 avispa más la reina, que dicen que no pica, pero de caliente se lo mordió. ¡Yuppi! Salió corriendo el gaucho. ¡Para allá, vamos! Salió corriendo el gaucho, más nervioso que parecía José María, pidiéndole disculpas a Angie. Entró al pueblo que ya tenía el coso como un elefante. Ahí le picaron. Ahí en el coso, señor Martín traído. ¡Yuppi! Bueno, le picaron el coso. Salió corriendo. Entró al pueblo que parecía un elefante con papera. Se mete en la farmacia. Atendía a una viejita. ¡Por favor, deme algo por esto! ¡Pum! Lo pone. Parte el mostrador. La vieja se pone los lentes. ¡Oh! Salió corriendo. Vuelve a los dos minutos. Dice, sí, hablé con mi hermana. ¡Por esto te damos! La farmacia, el auto y la casa. ¡Yuppi! Al tipo lo mandan a trabajar a la India. Estoy caminando por la India en un pasaje. Leé hoy el gran Shogun. ¡Ah, la pelota! ¿Qué será? Entra, apaga la entrada y aparece un hindú que dice la prueba de la nuez. Y un gongong. Trae una mesita con una nuez. El hindú deja caer su túnica. José describe una parábola en el aire y ¡tuc! la parte a la nuez el tipo con la mano acá ¿y con qué la partió a la nuez? ¡ah! no había caído porque se tiene las manos así ¿cómo venimos con los chistes? hay que tener la mano arriba el tipo tenía la mano arriba bueno, vuelve a la Argentina increíble lo que hizo el tipo vuelve a los 50 años y lo mandan a laburar a la India y dice uy, acá estaba el gran yogún ¿qué será de la vida del gran yogún? pasa hoy el gran yogún tres funciones no puede ser paga la entrada entra en un viejito señor Marcelo que era piel y hueso ¿el mismo de hace 50 años? sí, sí, lo entran así lo ponen y escoraba con el viento ¡yupi! ¡yupi! lo tuvieron que apuntalar y dice hoy la prueba de la sandía traen una mesa una sandía 40 kilos una sandía hindú levanta las manos se baja la túnica exactamente deja caer la túnica y José cual un guerrero samurái hace ¡yupalala! ¡pum! y parte la sandía hindú ¿la partió? la gente se colgaba del techo no lo podía creer el tipo va al camarín lo agarra al viejo dice no lo puedo creer usted hizo lo mismo que hace 50 años pero antes lo hacía con nueces y ahora con sandía ¡yupi! ¡vamos a la cram! ¡ventale, vamos! ¡sí señor! bueno, van en un velero dos navegantes viejos navegantes y se les hunde el barco y van nadando hasta una isla se les hundió el velero ¿qué? ah, se salvaron se salvaron por suerte nada malo pero claro el tipo dice mire caballero estuve viendo la ruta de navegación hasta dentro de 25 años no va a pasar un barco por acá es un problema señor Marcelo sí señor no vamos a poder ir a la cancha no vamos a poder ir al cine no podemos ¿eso que me imagino? lo que usted se imagina bueno, no se haga problema somos dos caballeros como dos caballeros nos podemos arreglar tiramos la moneda y el que pierda pierde sí señor cara seca qué difícil, eh es un lío señor tira la moneda oh lamento comunicarle caballero que la suerte le ha sido adversa así que si usted hace así como para mirar el crepúsculo yo ya sabré qué tengo que hacer señor Marcelo ¿para qué vamos a alargar la historia? y bueno y después de mirar el crepúsculo el perdedor se pone a llorar claro yo sé usted llora por haber perdido la hombría no, lloro por haber perdido tantos años papito sí, bueno viene el señor de sus vacaciones le dejó cuidar la estancia a un amigo le dice bueno pero hay un pequeño problemita espero que no lo te ves a mal no, contame se te murió el lorito ¿cómo se murió el mi lorito que sabía hablar en todos los idiomas? bueno, es que parece que le cayó mal la carne del caballo podrida ¿y por qué le dice si te di alimento especial para loro? bueno, es que se murieron todos tus caballos dando vuelta a la noria pero la noria ¿para qué mis caballos campeones árabes dando la vuelta a la noria? bueno, es que cuando hace mucha falta agua para apagar un incendio enorme ¿qué incendio? ¿qué se incendio? tu casa no sabía nada se prendió fuego la casa ¿cómo se prendió fuego? bueno, se cayó una vela prende una cortineta y es un hermoso incendio pero animal si hay luz eléctrica ¿para qué prendiste la vela? bueno, es que cuando hay un velorio no podés andar prendiendo todas las luces ¿pero a quién velaste en mi casa? no sabías nada vino tu mujer de visita la confundí con un chorro y la maté a escopetazos ¡no, no, no, no! bueno, loco mirá el quilombo que hacés por un loro de mierda sí, señor el tipo va por el océano pacífico y se le hunde el velero él y su perro llegan a una isla se agarran un tablo se hundió el velero y él y el perro se salvaron a la isla todo bien sí, señor pero estaba en la isla solo empiezan a pasar los días al séptimo día aparece una oveja ahí en la colina pobrecita la oveja Bobby ¿por qué no la cobijamos en la cabaña? donde viven dos viven tres y se llevan a la oveja pero es de aquí que el perro empieza a ver que trata mejor a la oveja que al perro empieza a tener celos de la oveja porque veía que la bañaba la peinaba inclusive le pintaba los labios le hacía un rodete y se empezó a poner mal y de repente decía bueno Bobby me voy a pasear con Gladys a la playa y el perro se ponía en el medio y no lo dejaba bueno, está bien me voy con Gladys a juntar cocos a la espesura se ponía en el medio y así transcurrió la vida un año señor el tipo ya estaba loco cuando llega otro náufrago a la isla llega a la isla una mina fuertísima un lomo espectacular ojos verdes morocha bronceada toda transpirada el tipo la rescata dice donde caben dos caben tres caben cuatro se la llevó a la cobijar a la cabaña a la yosa yupi bueno, entonces la tiene ahí la mina dice me salvaste la vida bueno, está bien no es nada ¿cómo no es nada? me salvaste la vida yo te lo tengo que agradecer bueno, justamente vos sabés que yo ya estoy re loco un año acá en la isla vos te imaginás el tipo acá en la isla yo te quería pedir algo pero no sé si estará fuera de lugar no pedime lo que vos quieras anda a saber el tiempo que estamos viva la joda yupi ¿quién se va a enterar? te puedo pedir lo que vos quieras sí no me vas a decir que no no llévate a pasear al perro por favor sí señor ¿vio el estanciero que le conté ayer que le compró la cebra a la hija? sí bueno, el hijo cumple 18 años y dijo yo tengo mucha guita y te voy a es el mejor regalo ¿qué querés que te regale? un reloj, papá pero vos estás mamado ¿cómo un reloj con toda la guita te puedo comprar una 4x4 un helicóptero te gusta un cuadro de fútbol no te hago socio te compro el club viva la joda si el de al lado te compró un negro yo te compro lo que vos quieras no, papi yo quiero un reloj quiero un reloj pero ¿por qué estás tan empecinado en un reloj? mirá, te voy a explicar el otro día salí con Raquel y nos fuimos a pasear al cerro y cuando estábamos solos Raquel me dijo mirá si vos te sacás la camisa yo me saco la camisa me saqué la camisa y se sacó la camisa me dijo si vos te sacás el pantalón yo me saco el pantalón me saqué el pantalón y ella se sacó el pantalón me dijo si vos te sacás el calzón yo me saco el calzón dame la hora dame la hora y yo no tenía un reloj para darle la hora vamos a la grama ven dale vos si señor bueno el señor se va a trabajar y a mitad de camino uy me olvidé el documento entra a la casa ¿quién estaba con la señora señor Marcelo? ¿quién? el sodero ¿el arquero que juega en Chacarita? son jodidos entonces claro entonces el sodero ¿qué tenía en la mano? un sifón no señor ¿un buñuelo de papa? no no ¿una entrada para ver a Dios y Géneri en el Lunapar? no 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 tenía lo que usted está pensando directamente apuntando a la señora que te pone una linterna así exactamente y el marido dice viejo ¿qué está por hacer? qué suerte que vino justo le decía a su señora que me pague los sifones que me debe o le hago pie arriba a los muebles yupi sí señor ¿dónde estamos? estamos en un lugar cualquiera donde había un señor que tenía una tortuga mejor dicho un tortugo sí se llamaba mucha gente tiene tortuga le pone la lechuguita yupi este se llamaba el tortugo Pepe Tarija no y va que cumpleaños Pepe guarda entonces el señor le dice mi amor ¿qué querés que te regales para tu cumpleaños? una novia no mi vida ¿quién decía así? la tortuga el tortugo Pepe Tarija quería una novia para su día de cumpleaños festejar con una novia dice no mi amor yo te puedo comprar una pelotita una palangana para que mojes la pancita pero mojala Tarija yo quiero una novia le dice bueno está bien está bien se va a la tortuguería y le dice al dueño mire quiero hay una tortuguería hay locales especializados en venta de tortugas están así marcas de gente y va y le dice mire quiero cruzar a mi tortuga con una tortuga hembra dice bueno la única tortuga que me queda a mí es la tortuga californiana Pamela Anderson que trabaja en Bywatch mire acá está aparece una tortuga rubia ojos altones dice buen gusto uh bárbaro dice pero esta sale mil pesos el cruce a la pelota dice bueno está bien pero es tu cumpleaños Pepe vamos a festejar un cumpleaños se van a la pieza del fondo señor Marcelo espejada luces de colores música de Fausto Papetti música de Fausto Papetti si Fausto Trompeta del Amor y va y adelante del negocio empiezan a escuchar gritos desgarradores de la tortuga y van a ver y mira por la cerradura Pepe la tenía Pamela con la pata arriba de la cabeza y le daba con un cincel en el caparazón clán 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 cazó la garlopa saca 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 la moto cierra buan hizo pelota al caparazón el tipo dice pero que pasa Pepe te volviste loco más que loco por mil mangos a esta la quiero ver en bola ayúdala a la cara vamos si señor hogar dulce hogar entra el tipo a la cocina dice mi amor vine a desayunar en pletórica armonía la germu le parte la cara de un sartenazo de esa gorda de fonda negra pero le voló la cabeza dentro del tarro de berenjena como pudo se asomó le dice pero estás re loca vos salvaje vete a por qué me pegás porque estuve acomodando tus pantalones y adentro del bolsillo que encontré este papel de tu puño y letra que dice marilú explícame por qué dice marilú bueno te voy a explicar viste que la semana pasada fui al hipódromo marilú es un caballo una fija que me dieron mirá como me dejaste bueno está bien te perdono yupi a la noche va a cenar el tipo entra a la cocina y dice ahora sí vengo a cenar en pletórica armonía surca el aire un bate de béisbol pin en los dientes señor Marcelo le volaron por los aires que le quedó la cabeza como si fuera una cajita de música así en los cajoncitos bueno así le quedó la cara dice propestia mira como me partiste la cara y ahora ¿por qué? ¿por qué? tu caballo te acaba de llevar por teléfono estupe bueno ya vamos resulta que va un viejito por la Panamericana un viejito por la Panamericana y está la señorita hacia el costado esa señorita ligera de ropa que llaman la atención ¿hay señoritas ligeras de ropa al costado de la Panamericana? parece ¿qué son? ¿en serio? ¿son policías femeninas de tránsito? no no ¿son secretarias ejecutivas? no ¿damas de caridad? no no bueno y para el viejo son damas son damas a veces no guarda como dijo Bracamorte a veces vienen con picaporte yupi bueno sí señor guarda claro hola señorita yupi claro bueno entonces para ahí las miran empiezan a verduquear mirá el viejo está hecho pelota y dice vamos a hacer una cosa señorita yo le propongo una apuesta si yo a usted le doy 10 alegrías no me cobra nada y si no llego le pago el doble uy qué fácil que me voy a ganar la guita vamos 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 yupi vamos a hacer una cosa en el espejo cada alegría es una rayita empezamos con la alegría una alegría una rayita una alegría una rayita y el viejo ni el jopo se despeinaban ¿seguía poniendo rayitas? seguía poniendo rayitas 5, 6 la corbata durita todo yupi 7, 8 la mina ve que está por perder entonces le hace mula dice mire para allá a ver si llueve se da vuelta y borra 3 rayas cuando se da vuelta dice no había 8 no había 5 5 rayas la matemática no miente no había 8 no 5 no 8 5 8 y el viejo dice bueno no jodamos más hagamos borrón y cuenta nueva vamos vamos a la clave si señor bueno la señorita lleva al novio a presentárselo al padre y le dice guarda porque papá tiene mucho abolengo pero mucho de alta alcurnia ¿qué es abolengo? abolengo como yo tiene muchas raíces una familia con tradición cuadro de los parientes de los abuelos los fusiles se da cuenta el busto del abuelo y todos los días hola abuelo viva la joda y toda la familia hace la veña más o menos es así bueno tengo que salir más seguido bueno y entonces le dice bueno joven vamos a platicar si señor se sienta a platicar el muchacho y le dice a la novia mi amor lo único que te pido es decirme dónde está el viol porque no mi vida quería ganar ir al baño el pebe el tío con el abolengo y este quería ir al viol no vos platicás si no papá se ofende y te raja bueno con palabras raras platicar viol si abolengo vamos a traducirlo entonces sí o sea la historia de la familia sería el abolengo viol si sería el baño y platicar sería charlar para que lo entendamos para que lo entendamos todos y si arruel también si se volvió al bolón que cuando se lo conté bueno y dice dale dale este no mi amor no podés papá te raja de casa bueno está bien se siente a la berenjena le empieza a dar vuelta en la panza berenjena de cabeche y le hace un ruido brum un pe un petú un pepe un gas un coheto ese es el que se entendió sí señor se levanta el hombre y le dice a Fido que estaba sentado abajo de la silla Fido salí inmediatamente de ahí el perro el perro estaba abajo de la silla el tipo dice no se preocupe menos mal cargó con la culpa el rope le dice gorda dejame ir al biorsi que la berenjena da vuelta no vos platicá habla bueno sí señor bueno y cuénteme qué va a hacer dónde va a vivir bueno vamos a vivir en un canter posiblemente la berenjena empezó a hacer un efecto dominó berenjena flan con dulce de leche licuado de melón salió con forma de más ruido todavía brum se levanta don Arturo y le dice a Fido Fido ya te lo dije salí de acá y el flaco dice genial está cargando con la culpa el rope gorda dejame ir al biorsi que me garco no seguí platicando que se pudre todo y nos desedera papá bueno está bien y cuénteme usted también tiene abolengo sí yo también tengo cuadros escudos viva la joda yupi ya la berenjena le salía por las orejas el pepe que se tiró parecía un terremoto brum y el viejo se levanta Fido salí de acá o te doy una paliza y la hija dice papá pobre perrito justamente pobre perro este atorrante lo va a agarcar encima dejate joder que vamos que ya viene buen vecino vamos sí señor marcelo estamos en la escuela entra la maestra alumnos hoy les voy a hacer una pregunta y el que me conteste mejor como para incentivarlo para hacer más divertido el juego le voy a regalar 20 pesos en efectivo yupi el alumno Nastulewicz que estaba sentadito a todo esto era el único de la colectividad se colgó del techo le salieron los ojos para afuera y dijo que hay que hacer por baile de mango pará hay que nombrar al más importante de la historia pero primero el alumno Rodolfito yupi Rodolfito dice bueno a mí me parece que el más grande de la historia fue San Martín porque cruzó los Andes en su caballo blanco y a todos los conquistadores como dijo Manolete les partió bien el bueno bueno está bien yo 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 Darío pará Darío Nastulewicz que estaba loco le daba vuelta en el aire se tiraba a pedro de color y pará Darío bueno el alumno César va a contestar muy bien señorita bueno para mí el más grande de la historia fue Sarmiento porque trajo el gorrión y fue el maestro de la patria yupi bueno ya Darío estaba más loco que Fidel Castro sí señor Marcelo adentro de un McDonald escuchando a los Batriboy ya no daba más estaba más loco que Fidel Castro adentro de un McDonald escuchando a César ¡ah! quiero contestar bueno está bien contestá vos bueno para mí el más grande de la historia fue Jesucristo ah claro se quedaron todos así pero sos bárbaro le pusiste la tapa a todos naftulev sos un genio es más ganaste te doy 20 mangos te doy 50 míos pero decime me extraña que justamente vos hayas dicho Jesucristo no yo hubiera dicho Moisés pero negocios son negocios yupi ¿cómo ando tanto tiempo? ando bárbaro Marce vamos a contar una historia de matrimonio ¿vió que es lindo el matrimonio? muy lindo sobre todo al principio no está todo bárbaro al principio no está bárbaro sí claro los kilómetros empiezan cuando salí a la iglesia ¿verdad? antes no bueno vamos con esta historia boda de plata cumplían ¿cómo lo esperaba la señora? baby doll 25 años ¿no? sí 25 en Tarlipes llega el marido las velas prendidas mi amor hoy vamos a festejar la boda de plata ¿con baby doll? baby doll y abajo nada perfume ¿y cómo lo vamos a festejar? ¿cómo lo vamos a festejar? el tipo dice yo también lo voy a festejar traje un pollo al espiedo no mi amor antes del pollo algo antes del pollo sí no me olvidé traje ensalada rusa ay no le agarré un ataque quiero sexo y le bajó los lompos la mujer le bajó los lienzos así de una estaba desesperada estaba desesperada la mina claro bueno vio la prueba de Yoyo el dormilón al tipo le salía bárbara ¿se le cayó así? sí marcia así viejo ¿qué pasa? pobrecito el estrés mi amor mucho estrés ¿sabés cuánto hace que no invoco una nota? ando mal salgo menos al aire que el enano gula gula aparte te voy a decir con esto de que vivimos tanto tiempo tanto tiempo juntos yo te veo en polas perdón perdón sí sí y es como si hubiera mi hermana es la misma la misma emoción me emociono con vos como con mi hermana anda a dormir y la manda a dormir el tipo la mató la mina así desnuda con un baby doll la mandó a dormir va Marcelo no me voy a rendir al otro día viene el tipo lo espera era un bolonqui la casa puso un jacuzzi con trampolín luces de colores giratoria un disco de José Luis Perales era una cosa emocionante fuerte le dice vieja la infraestructura no es perdón vamos a decirlo la infraestructura no es el problema sos vos sos vos tantos años que vivo con vos y es como si viera a mi hermana en Tarlipe date cuenta no gasteguita ay la remita llega el otro día el señor está ella con quien perdón esa noche anterior la mandó a dormir también también con toda la calentura si señor Marcelo me van con más al otro día cuando llega está la señora con el negro Juan Carlos Morcilleta con el negro ¿está la mujer ahí con Morcilleta? si yo pregunto ¿estaban tomando el té de las 5? no never ¿estaban haciendo la digestión del último asado que usted invitó a Embaradero? no menos todavía menos pongamos que le estaba dando una clase de música uso y ejecución de quena y cómo con qué alegría ejecutaba la señora sorba el griego en dos minutos la prendió ¿pero el instrumento era de Morcilleta? sí claro bolas de fuego sin partitura ya la tocaba se volvió loco el tipo pero vieja ¿qué estás haciendo? decime quién es este negro y bueno como vos y yo somos hermanos te presento a tu cuñada ya está listo bueno señor la historia de dos gatas y hay dos gatas en la esquina con toda la fiebre de sábado a la noche querían ronda la gata a ver si hay un par de gatos que nos llevan a pasear a la garra del virrey yupi queremos pachango la garra del virrey en Ayacucho o a Pinar de Rocha uno bien de oro o en Ramos yupi bueno y de repente en la esquina aparece un gato rebotaba de los tachos de basura a la pared tachos de basura a la pared tachos de basura hediondo borracho medio pelado estaba hecho bolsa parecía hijito cuando lo echan de moroco a las 6 de la mañana bueno así estaba el gato y se acerca y le dice ey cosa hermosa quien pudiera verte la cosa fuera de acá gato cosa hermosa quien pudiera verte la cosa feo desagradable desubicado y dice callate vos sacate el corpiño violeta así te miro las tachos gato piojoso este tachos tomatela fuera bicho y va que quiere caminar y se cae desmayado palmó ahí estaba choborra el gato y de repente a 300 metros perfume francés señor Marcelo asoma la cabeza leonina un gato con aire internacional de quien viajó por todo el mundo haciéndole insoportable y va a caer se acerca parece que san pedro estaba distraído ¿por qué? porque se le escaparon dos angelitos yupi yupi las gatitas hicieron pipí Marcelo solamente le dijo a uno vení bombón vamos de ronda yupi se las llevó al otro día al mediodía se encuentran las gatas y vos como te fue no sabés viste me quedé ahí digo tengo la noche perdida vos te fuiste con el gato de angora hermoso el choborra ahí de repente se despierta y le dice negra vamos al baldío que te hago ver las estrellas viste el gato mal claro en las cuatro de la mañana en cualquier momento me chorean miré para un lado no había nadie miré para el otro no había nadie y vos vamos al baldío propio Marcelo el agujero negro y hasta el supercar que pasaba por primera vez en la vida me hicieron sentir una gata hasta las seis de la mañana contando estrellas estuve me dejó loca y vos me imagino tu gato de angora el mío me estuvo contando hasta las diez de la mañana contando estrellas no contando como fue la noche que lo castraron bueno vamos a la cara métale vamos si señor Marcelo estamos en el campo de golf y hay una señorita en el campo de golf ya vienen buenos vecinos vamos buenos vecinos yupi muy linda la señorita mucho más que muy fuerte estaban todos los tipos por ahí le da si le doy no se que la factura del monotirbuto una receta pasarle montpay no tengo idea pero bueno ahí estaba la señorita estaba concentrada en el partido de golf casa al hierro número ocho y si yo le voy a dar de un solo golpe ¡ZUM! salió a 295 kilómetros por hora la pelotita ayudada por el viento sudoeste creció a 340 a la velocidad e hizo impacto en un señor que estaba a 4 metros y hizo así ¿se la pegó ahí abajo? se la pegó señor Marcelo va la señorita y por favor ¿qué hice? déjeme ayudar tómatela fraca tómatela no por favor yo soy quiropráctica ¿y qué es la quiropráctica? y es el arte de curar con las manos señor Marcelo sano curo alivio produjo placer lo que sea con mis manos es una profesión señor Marcelo recibida con diploma en la pared ¡yupi! déjeme le saco una mano le saca la otra le saco una pierna le saca la otra y a trabajar y estamos trabajando señor Marcelo y los calis saltaban por el aire como en un festival de los redondos los gilgueros hacían poco los chabones doblaban los palos de gol con los dientes este que la señorita deja de trabajar y le dice señor ya se siente mejor y yo me siento bárbaro lo que me sigue doliendo es el dedo placa ¡yupi! ¡vamos a la crau! ¡ventale! y ahora viene una sorpresa lo dejé contar hoy pero vamos dale ¡ventale! ¡yupi! bueno había un señor que tenía todo para ser feliz pero todo toda la plata todo había el ropero se caía a la guita no sabía qué hacer con la plata pero tenía un grave problema ¿cuál? la hija era pesimista Marcelo no había garón que le venga bien todo el mar ¿no había? no había garón que es del latín cosa que la satisfaga ¡yupi! bueno entonces le decía mi amor te compro una bicicleta ¡ah no! tengo miedo de caerme no la quiero pero mi vida te compro casco ¡ah! tengo miedo que se rompa no lo quiero pero te presento un muchacho que te haga feliz un novio ¡ah! tengo miedo de no gustarle tengo miedo de que me deje no lo quiero y así pasaba el tiempo con rompebolones Marcelo pero te pago un viaje al Caribe ¡ah! tengo miedo que se hunda el barco no lo quiero y así fueron pasando los años ya tenía 50 pirulos nunca le había visto la cara al amigo nada y el psicólogo y el psicólogo le dice viejo si esta muchacha no tiene una alegría ya jamás en la vida va a ser feliz pobre y bueno pero yo no no hay nadie que la quiera es tan pesimita que nadie la quiere escúchame usted tiene mucha plata yo sé que usted tiene un chofer que es famoso justamente él le pague ley y la va a ser feliz entonces va se llamaba Juan Carlos Tripazo nombre de tachero de remisero entonces le dice Juancito mirá por cada alegría que le des a la nena yo la quiero ver feliz te voy a dar 100 pesos no jefe te voy a dar mil pero no 10 mil pesos pero házmela feliz 10 pesos cada 10 pesos cada alegría 10 mil pesos el negro ya se le volaron la chapita 10 lucas señor cada alegría 10 lucas la casa de los pelos a la mina la mete en el auto se la lleva para el bosque ¿a dónde vamos al bosque? tengo miedo de perderme vení para acá y arranca la ropa ay tengo miedo de resfriarme no justamente se baja los lompa tripazo volteó dos pinos despeinó un cebú y las chotacabras se fueron a otro imagino el lomazo volteó todo con el lomo todo con un lomo que no podía ser 25 metros de lomo mar pero eso que es bueno justamente tu papá me va a dar 10 mil pesos por cada alegría que yo te dé tengo miedo pobre papi ¿qué le va a pasar a tu viejo hilo? lo vamos a dejar en la ruina yubi dale vamos sí señor bueno está Jesús en la cruz y de repente dice Pedro vení subí 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 no puedo señor maestro ¿sabes por qué? porque el guardia romano me dijo que si yo me movía de acá me hace un cachaca en la cola dice ¿quién manda? el radiador romano yo y vos bueno entonces vení y no jodamos bueno apenas empieza a caminar Pedro le pegan un boleo que lo planchan contra el piso Cristo le dice ¿pero qué te pasa que no vení? no me pegaron pero dale viejo vení te estoy esperando te quiero acaminado bueno allá voy sigue caminando surca al aire uno de esos escudos romanos 220 kilos de peso se lo embocan en la cabeza lo meten 4 metros bajo la arena y Jesús le dice ¿qué pasa? Pedro que no subí ponete las pilas ahí voy ahí voy por favor que no me dejan estos tipos tienen mala en cara por el otro lado 200 guerreros romanos tirando flechas 400 catapultas enfocándole piedras cantorcha prendida pegabicho calefones lo llenaron de brea pluma pero Pedro ponete las pilas dejate bromar subí empieza a subir ya estoy acá ya estoy acá los romanos todo esto tomaban carrera para pegarle sacaban números se peleaban entre ellos lo mordían lo arañaban le hicieron de todo hasta que al final llega dice maestro ya estoy a tu lado ¿qué me querías decir? mira desde acá se ve tu casa yope va que va un funcionario público a la iglesia funcionario público a la iglesia y a ordenar sus emociones internas porque fue una semana movida compengamos y entre lo tiene al mismo Cristo ahí en la cruz qué horror un senador lo tiene a Cristo en la cruz estaban solitos y se pide yo ¿cómo se llama ese camarero camarero como el que no sé uno que salió en la nación hoy en la etapa que el que dijo que había recibido una cometa camarano camarero camarero el salteño ¿cómo es enana? no me confundan pero dígame ¿cómo es? camarero 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 ¿cómo se llama? el que salió en la etapa del diario cantareto 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 ahí está con nosotros con nosotros juega el teto bueno yupi y resulta que está el senador ahí trabaja en el congreso no sabemos no sabemos quién es bueno trabajo en el congreso y Cristo le dice dale gracias a Dios le habló Marzo solo está que era un cliente biblio dijo dale gracias a Dios pero cómo resulta que en algún dinero que iba y venía algún billete se me mandó para adentro como si lo imantara el bolsillo bueno dale gracias a Dios no 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 pero estoy hablando de mucha guita con esto podríamos haber hecho hospitales escuela y yo la realidad es que estoy podrido en guita las cucarachas en casa pero mirá tienen collares de oro riego los malvones con champán francés el papel picado que tiro a fin de año lo hago con billetes de 100 dólares me garco en la guita y bueno dale gracias a Dios pero de qué querés que le des gracias a Dios dale gracias que yo no me puedo bajar porque te agarro y te garco a otro pan si señor va Jesús caminando por tierra santa Jesús por tierra santa ah un chiste religioso así es señor Marcelo bueno y de repente viene una multitud enardecida mal con piedras en las manos y dice que es lo que está pasando acá oye quien sos está todo caliente y le dice como quien sos soy Jesús el hijo de Dios o parezco el checho batista en el mundial 86 si son Jesús bueno entonces ponete las pilas hermano bueno está bien se calman todos como hablaba Jesús si Dios y viene para esta gente señor Marcelo viene María Magdalena dice me están por reventar a piedrazos porque me porté mal vos quedate tranquila y vos me vas a salvar no quien sos vos Jesús o yo y sos vos entonces fumaga bueno entonces ustedes que están ahí el primero que esté libre de pecado y solo aquel que esté libre de todo pecado puede arrojar la primera piedra clink todo ese silencio total la gente empezó a tirar las piedras porque quien más quien menos hizo un traspienzo algún pecadito tuvo sí señor y entonces un silencio total y el piso lleno de piedra y en eso vuela un ladrillo doble de fibrocemento reforzado con claucol y varilla del ocho con tornillo de 14 milímetros que a María Magdalena la incrusta 14 metros adentro de la montaña le quedaron las alpargatitas fue a ver la multitud se empezó a abrir a ver quién fue quién fue y se abre se abre se abre y en el fondo una viejita así la viejita Jesús la mira y le dice mamá siempre la misma desubicada venimos con hinchada muy bien vamos un señor se va a casar al África entonces dice quiero contratar al mejor guía el mejor guía el negro cocawonga 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 si señor lo contrata al negro lo pone arriba del chip y empieza a andar por la selva africana y de repente el negro dice al tongo al tongo al tongo claro alto en africano 8 kilómetros al noroeste un rinoceronte 800 kilos apunte 4 grados a la derecha 10 grados para arriba disparongo pum disparongo disparen africano van y está el rinoceronte tirado con la bala acá inclusive un gesto de cuacho pero le dio impresionante el negro se suben al chip están andando al tongo 8 kilómetros al noreste un león 500 kilos apunte 4 grados a la izquierda 5 grados para arriba disparongo pum van y está el león acá la bala increíble que es fuertongo este negro que percepción lo suben al chip y empiezan a andar al tongo su mujer lo está engañando en este momento con un tipo meta cuiki cuiki lo está engorrando viejo la liquido ya mismo decime dónde está al norte 10 kilómetros apunte 10 grados a la izquierda 8 grados para arriba no abajo no arriba no abajo no arriba una granja tres hermanos muy pobres pero muy su bien más preciado era una chancha que cariñosamente le decían carna la chancha feliz y uspi bueno entonces se levanta un hermano va a buscar la chancha dice le voy a dar de comer a la chanchita y la chancha 700 kilos estaba tirada palmó la chancha todo lo que teníamos era la chancha me voy a tirar al río y cuando se está había muerto la chancha y si señor no se está por tirar se le aparece la bruja guampuda dice alto ahí guampuda si era mala la dina dice yo le puedo devolver la alegría a tu chancha si vos me das tres alegrías a mi y si no llegas te convierto en estatua y bueno todo sea por la chancha carnita yupi una alegría el tipo le tenía que dar tres alegrías a la bruja si señor las alegrías que uno conoce a una bruja fea muy fea no se le animaba ninjito después de ocho whisky tres mezcladitos era una porquería hedionda la vieja pero todos por la chancha una alegría dos alegrías basta no puedo más no podés más tú lo dejó hecho una estatua no lo puso en la mitad de la granja situación mala la guampuda la guampuda la dina se levanta el otro hermano va la chancha la chancha palmó la chancha mi hermano es una estatua no me banco el bajón me tiro al río se le aparece la guampuda alto ahí yo te puedo devolver todo con mi magia pero me tenés que dar diez alegrías ¿no? estatua ay se complica cada vez más mamá mía bueno una dos tres cinco no puedo más no puedo más ¡tum! estatua tremendo al medio del jardín se levanta qué lindo cuentos para vacaciones me gustan lindo señor se levanta escúcheme ¿cuál es ya empezaron las vacaciones de las nenas? la mía no sigue yendo mi la comodidad me parece bueno se levanta el último la chancha mis hermanos que quilombo me tiró al río la guampuda alto lo mismo te levanta esa alegría le pidió veinte señor Marcelo esto es un desastre y el hermano ¿sabe qué dice? vos querés veinte ese es el problema yo te doy treinta me devolvés la chancha mis hermanos y dos vacas quiero ¡ah! sos pulenta se agrandó chacarita se agrandó sí señor dice vamos a hacer una cosa cincuenta alegrías me das te doy la chancha tus hermanos las vacas y una compu de garbarino ¿eh? ¡ah! redobló la apuesta a la guampuda sí dobló la apuesta que eres joda te doy cien alegrías cien alegrías me das la chancha la vaca mis hermanos la compu y contrato para el año que viene ¿eh? a la mierda sí he hecho pero ahora te digo ¿por qué estás tan seguro de darme cien alegrías? ¿y por qué te pensaba que se murió la chancha? ¡yo! bueno último chiste pues ya nos vamos dale bueno un señor va a la casa y le dice vieja estamos en la ruina económicamente destruidos hay una sola solución tenés que laburar la calle no por favor no me pidas eso tenés que laburar la calle vos está bien todo sea por salvar la economía van yo me pongo acá en el auto te vigilo vigilo el negocio vos cobras cien mangos por cliente quedate tranquilo yo estoy acá bueno va la mina a la esquina la 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 para un tipo con un auto hola señorita preciosa cuánto cobra cien pies cien pesos como decía el dorima bueno está bien no no tengo tengo cincuenta pesos a ver espere va corriendo el marido viejo tiene cincuenta mangos pero no recién empezamos con el negocio ya vienen picoteando no vamos a ir a la ruina estamos mal vamos a estar peor cien mangos mira por cincuenta pesos decirle que se joda un pedacito así te puede poner nada más así pedacito claro que no que no disfrute que se quede con las ganas bueno también va la señora y dice mira señor por cincuenta pesos puede con eso y todo bien así un pedacito así dice bueno está bien pero no sé cómo voy a hacer porque yo tengo esto se baja los lompas y saca un encanto maravilloso pero hasta tenía ojitos una sonrisa hermosa saludaba así y la mire dice espera que ya vengo viejo viejo y ahora que pasa préstame cincuenta vamos 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 bueno se quiere casar el señor y se quiere casar pero no se quiere casar con cualquier mujer cada día te quiero más no se quiere casar con cualquier mujer se quiere casar con la más inocente del mundo quería casar con la más inocente del mundo ahí está entonces se va y que hace el test de la inocencia ¿cómo es el test de la inocencia? ir con un breto y desnudo un sobre todo y desnudo claro uno abre y le dice ¿qué es esto? oh amigo mío yupi no tomatela no sos inocente fuera y así va recorriendo los barrios ah con el sobre todo ahí está ahí se ve si la mujer eres inocente o no claro a la vuelta de la esquina lo conoces oh Juancito mucho gusto no tomatela fuera de acá torranta no te quiero ver más hasta que recorriendo el país llega una inocente total qué divina qué divina se abre el breto el sobre todo sí señor Marcelo qué es esto señorita qué divina señor tiene algo que le pendulea pero no no tengo registrado qué divina qué pureza divina Marce dice ¿qué hace? ¿habla? no qué dulce muerde no ¿y para qué sirve? me caso con vos listo la mujer ideal Marce dice pero antes el tipo mal la engaña le dice te voy a decir una cosa para evitar que se fijen otros hombres le dice esto que ves no lo tiene ningún otro hombre en la tierra no te puedo creer sí ¿y cómo te lo dieron? bueno a mí me lo dio un duende porque me porté bien pero es el único de la tierra ah bueno listo nos casamos se casan se van de luna de miel la pasan bárbaro y cuando vuelve al tipo lo llevan por teléfono que tiene que ir a grabar el musical todo el fin de semana bueno yo me voy a grabar pero vos te vas a portar bien dice sí mi amor ¿cómo no me voy a portar bien? si sos el único ¿cierto? qué salame soy el único si vos no estás tejo mi vida ¿qué voy a hacer? y upi se va cuando vuelve está ella así me engañaste ¿por qué? porque vos me dijiste que el tuyo era el único pero vino tu primo José y tiene uno bueno no te voy a explicar lo que pasa que el duende en realidad me dio dos uno de repuesto y como yo soy muy generoso le presté uno a mi primo ay sos un salame para darle le hubiera dado al más chiquito bueno entra una señora una flaca al sanatorio la flaca estaba como dos locomotoras haciendo una picada de bursaco avellaneda con todo entra al sanatorio entra al consultorio no gozo sexualmente nosotros te lo arreglamos le pigan una cepillada la tira arriba la camilla le dan tomaban carrera a los monos se tiraban con liana hacían acrobacia saltaban en trampolín le daban le daban la mina los ojos así para afuera dijo tiene razón señorita usted no goza bueno y que hago que se yo nosotros somos los pintores chao muchas gracias